Quiero que recibáis con un fuerte aplauso y con muchas ganas, aunque hay amigo mío, en este Cádiz es DJ Coleta King Sound. Bueno, esto no has hecho nada más que empezar, ¿eh? Todavía queda DJ Anuska, DJ Culture, DJ Pedro del Moral desde Madrid, DJ César del Río desde Ibiza, DJ Ilia y si sobra tiempo, Francis 90. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.